Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta conferencia de prensa convocada como motivo del 100 aniversario del natalicio de Óscar Romero, hijo de El Salvador de 1977-1980 y en la que queremos informar un poco sobre el sentido de este acontecimiento que tendrá lugar el 15 de agosto y en torno al cual se están realizando no solo en México sino en muchos países de América Latina y en El Salvador por supuesto con mayor razón una serie de actividades conmemorativas para un personaje sin precedentes en la historia de la iglesia de América Latina, un personaje excepcional del cual justo quienes hoy nos acompañan en la mesa nos hablarán y esta conferencia tiene el objetivo de dar detalles sobre las actividades que de aquí al 15 de agosto estaremos realizando en torno a esta celebración, pero también hablar un poco sobre el sentido, el significado, inclusive la persona de Monseñor Óscar Romero del que también estamos celebrando desde hace poco un reconocimiento por parte de la iglesia católica como viato y en adelante como posible santo, después de 25 años en que su causa en el Vaticano se abrió y fue prácticamente archivada o congelada por un sistema eclesiástico que no le resultaba muy afín y ahora con el Papa Francisco su causa se reabrió, su beatificación se vino enseguida y el proceso ha caminado justo por una reivindicación de un personaje que es emblemático para la iglesia pero también para la sociedad de nuestro país. en esta conferencia nos están acompañando de izquierda a la derecha, en primer lugar el cónsul José Antonio Domínguez, cónsul general de la Embajada de la República de Salvador en México, en seguida Maricarmen Montes, Secretaría de la Universidad Cristiana de Solidaridad con América Latina, CICSAL que es la formación del comité promotor de estas actividades y Arturo Carrasco, sacerdote de la iglesia americana donde también Romero ha tenido una importancia crucial, mucho más inclusive que en la iglesia católica, vamos a proceder de la siguiente manera dándole la palabra a cada uno, a cada una de ellas y después haciendo un posicionamiento breve respecto a las actividades que se van a realizar en torno a esta celebración y abriremos un espacio de intercambio de preguntas y respuestas o entrevistas para los medios de comunicación. En primer lugar le daríamos la palabra al cónsul, al cónsul de El Salvador, para que nos comparta un poco, un posicionamiento o una palabra sobre este acontecimiento que estamos llevando. Muchas gracias, buenos días, para mí no solo un gusto personal de esta verdad, sino que también a nivel institucional en la presentación del Estado de El Salvador, porque a partir del año 2009, Mons. Romero pasó a hacer una unifilación en la gestión pública del Salvador, sobre todo en un tema tan importante, tan actual para nosotros como el tema de la migración salvadoreña. Mons. Romero, consideramos nosotros, nos vincula con los salvadoreños en cualquier lugar donde estemos. Y concretamente, pues aquí en México, el consulado general de El Salvador, la embajada de El Salvador, retomando esta figura central de Mons. Romero en la historia y en la vida de El Salvador. También estamos, ¿verdad?, no solamente contentos y participando de las actividades que se han, como el señor Romero sigue promoviendo, su legado, va a estar promoviendo ese compromiso social y sobre todo con los derechos humanos que Mons. Romero, lo que significa Mons. Romero. Nosotros sabemos que si Mons. Romero estudia hoy, estaría a la par de los migrantes también, estaría con la causa de todo el mundo en relación a la violación de derechos humanos. Como ustedes saben, el 24 de marzo, las Naciones Unidas declararon el día 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a la grave violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Mons. Romero en sí mismo significa su muerte, significa una grave violación a los derechos humanos y una aspiración a la verdad que todavía, que todavía estamos buscando. Porque Mons. Romero aún a este tiempo genera diferencias con algunas. No Mons. Romero, no Mons. Romero, sino el desconocimiento de Mons. Romero. Por eso es importante la verdad. Por eso es importante la verdad no solo en El Salvador, sino en México y en México y en el mundo. Y es una de las, dijéramos, de los milagros, ¿verdad? En este tiempo se ha reabierto el caso de Mons. Romero en El Salvador a raíz de la declaratoria de la declaratoria de la inconstitucionalidad de la amnistía que se decretó en 1993. Y esperamos, pues, que si llegue, ¿verdad? Que sea un, en este nuevo tiempo, se haga un proceso en El Salvador que permita a las nuevas generaciones que aún se resisten a reconocer a Mons. Romero como esa inspiración, como parte de lo mejor que da la humanidad es que se conozca la verdad. En ese sentido, yo quiero agradecer a los organizadores, quiero agradecer todo este esfuerzo de celebración de Mons. Romero y comentarles que en El Salvador, de igual manera, van a haber una serie de actividades en memoria de él, recordando los 100 años de Mons. Romero. Las actividades en El Salvador pasan por congresos congresos de juventudes, que es precisamente quienes son los que están retomando la memoria de Mons. Romero. Campamentos, festivales en el lugar donde nació Mons. Romero, que es en Ciudad Barrio. Va a haber una peregrinación desde San Salvador hasta Ciudad Barrio, alrededor de 200 kilómetros hasta donde él nació, y celebraciones ecuménicas. Esto lo promueve una cantidad de instituciones de la sociedad civil y de la iglesia en El Salvador, instituciones de servicio, instituciones públicas también que se suman a toda esta celebración. En ese sentido, reiterar el agradecimiento y nuestra completa solidaridad y disposición a Romero y a participar, y decirles pues que para nosotros, este es el año de Mons. Romero, este ha sido el año de Mons. Romero, y que, como lo decían cuando conversábamos allá afuera, Mons. Romero ya es santo. Por eso, que el proceso se haya tardado tanto, para que la iglesia católica lo reconozca, pues no ha sido algo que ha aminorado la presencia de Mons. Romero en el mundo sobre el Mons. Salvador. Finalmente, quiero decirles que los salvadoreños en México, que somos una cantidad considerable, celebramos también Mons. Romero, y pues a través de las actividades que hemos programado este año, pues hemos tenido también la participación de un buen grupo de salvadoreños a lo largo de México, porque el salvadoreño tiene ocho consulados en México, y en cada consulado pues tenemos como celebración oficial el 24 de marzo y este año, pues la inauguración de los 100 años de Mons. Romero. Muchas gracias por este esfuerzo, muchas gracias por invitarnos y tomarnos en cuenta, y pues este será también un año más porque seguiremos celebrándonos, señor Romero. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A Romero. que en ese momento abiertamente empezó siempre lo hacía pero ahora ya no lo dudó ni un instante empezó en la defensa de los derechos de los campesinos de los jóvenes de las mujeres de los migrantes de los niños de todo el mundo o sea ante cualquier injusticia que él veía en la denunciada. Y precisamente nosotros nos preguntábamos ¿y qué vamos a conmemorar? Y entonces ver a este país ahí se hablaban de 80 mil muertos y en este país ya pasamos los 200 mil. Y no estamos en guerra. Eso nos dicen que no estamos en guerra. Y hay una cantidad. Si ustedes leyeron el periódico decían que el mes de junio hubo más de 2 mil muertos. Y tenemos el descaro en este país de llorar y de llorar y de quejarse y de decir que no es posible que en Venezuela haya 100 muertos y no se haga nada. Y en el mes de junio en México hubo más de 2 mil muertos. Entonces ante la serie de violaciones que hay en este país de los derechos humanos de toda la gente nosotros consideramos que tenemos que llamar y resaltar el camino de Romero porque sentimos que la Iglesia Católica Mexicana tampoco denuncia como debería denunciar los hechos que se están dando en este país. Entonces creemos que retomar la figura de Romero y llevarla a todos los lugares posibles para decir cuál fue su misión y cuál fue por qué lo mataron, por qué lo asesinaron, tendría que ser un ejemplo y un legado para todos los cristianos. Y en ese sentido también, por eso está aquí Arturo, nosotros preparamos una serie de actividades en las que queremos resaltar este legado. Esta conferencia de prensa hoy va a ver en una radio, les vamos a dar el programa, va a ver programas semanales relacionados con la vida de Romero. Y su vigencia, su pensamiento y su compromiso, es un llamado que todos los cristianos de cualquier denominación deberíamos de retomar. Por eso también habrá una celebración ecuménica, en donde realmente veamos que puede haber unidad entre muchas iglesias para un solo fin que es defender la justicia. Porque sin justicia no va a haber paz. O sea, todo el mundo nos dice que tenemos que luchar por la paz. Pero antes de la paz, como decía el cónsul, tiene que haber verdad y la verdad nos llevará a la justicia y ellas, verdad y justicia nos llevarán a la paz. Entonces, también vamos a tener un programa con previentos y vamos a tener también, el día 15 de agosto vamos a hacer un encuentro cultural en la Casa de la Solidaridad, que es donde está la sede de Zixal. Esa Casa de la Solidaridad es una casa que le dieron a don Sergio Méndez Arceo para que ahí pudiera ser un semillero de gente solidaria en la defensa de los derechos humanos en este país. Creemos que es un grito, un clamor de que ya no podemos aceptar tanta mentira y tanta injusticia en este país. Y tenemos que despertar, o sea, ya nos acostumbramos, ya nos parece lo más lógico abrir el periódico y decir, ayer mataron a 20, y ayer mataron a 30, y ayer mataron a 40. Y ya no nos importa. Ya decimos, bueno, pues eso es así. Ya nos está llegando aquí, eh, a la Ciudad de México. Antes decíamos, allá en el norte, allá es donde están los baldazos sabrosos. Parece que ya llegó, ya llegó la violencia brutal también a nuestra ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir diciendo, pues, no importa. Entonces yo creo que si es un llamado a través de la vida de Romero, y a través de su entrega y de su compromiso, es un llamado para cristianos y para no cristianos. Porque él era amigo de todos y de todas. Y quería que todo el mundo viviera bien. Entonces, el día 15 vamos a tener un acto donde estará con nosotros alguien que va a hablar sobre la vida de Romero y su vigencia del pensamiento y de su compromiso en este momento, en este país. En donde también le hacemos un llamado a las iglesias, a la iglesia católica en especial, que despierte, que despierte, sí, que despierte y que vea lo que está pasando y se comprometa. Y se comprometa con los que sufren, con los que tienen desaparecidos, los que les han secuestrado, con los 43 que mañana cumplen 34 meses de no saber nada de sus hijos. Entonces, pero la iglesia tiene que hablar. Y claro, ese es un riesgo. Y Romero no sabía. Él dijo, por eso, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Como dice el cónsul, ahí están los jóvenes. Nosotros quisiéramos que los jóvenes supieran quién fue Romero y trabajaran por la justicia y por la paz. También, ustedes ven este cartel que está ahí. Ese cartel lo está manejando mucha gente, lo estamos mandando digitalmente para que hagan murales, para que hagan murales en las paredes, en las paredes de los barrios, en las paredes de las escuelas, en las paredes de las colonias, en las paredes donde quieran. Es un mensaje de esperanza. O sea, nosotras trabajamos por la esperanza. La esperanza es algo que no queremos que se pierda. Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos apresumbrados, nos sentimos agobiados, nos sentimos que no podemos seguir viviendo en esta locura de París y del mundo, no solamente de París. Entonces, es una invitación que les hacemos para que ustedes puedan difundir que este año es el año de Romero, este año cumpliría 100 años y si viviera, estaría al frente de la lucha por su pueblo. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Gracias, María Carmen, por este contexto y esta forma de expresar la vigencia de un proyecto, de un sueño que aún sigue vivo, como Romero lo vacinó, sigue viviendo y sigue viviendo, resucitando en la lucha de los pueblos cada día. En nuestro país, esa resurrección se llama residencia, que es esta capacidad que tienen nuestras comunidades, nuestros pueblos, las personas que tienen a sus hijos día a día, a sus hijas desaparecidas, de remontar esa oscuridad, de remontar ese huerto de los olivos en el que el mismo Jesús, poco antes de su muerte, se pudo vislumbrar el final que ha salido al tiempo del principio. Y sigue reviviendo de muchas formas, una de ellas es como a su muerte, aunque la Iglesia Católica Institucional quiso negar este compromiso, muchas iglesias desde abajo y también muchas iglesias de otras confesiones reconocieron y conmemoraron a Romero como un santo de forma inmediata. Una de ellas es como la Iglesia de Incarna de México. Y precisamente, el reverendo Arturo Carrasco podrá hablarnos de este lugar, de este otro Romero que se nos torna cada vez más universal y no sólo una persona exclusiva de una confesión religiosa. Buenos días, buenos días. Bueno, efectivamente, nos dice el cónsul de El Salvador que Óscar Arrampo Romero está más allá de El Salvador geográficamente y Maricarme nos recuerda que también está más allá de la Iglesia Católica Romana. Ha llegado a los altares de la Iglesia Milicana y también de la Iglesia Luterana porque entendemos que el martirio le hace un santo súbito. Y hay, en la escuela de Romero, lo que nosotros entendemos, una perfecta ortodoxia de su enseñanza, es completamente evangélica, la enseñanza de Óscar Arnulfo Romero, sus homilías, en su conducta, en su conversión, y esta ortodoxia, esta correcta alabanza en su reflexión teológica y pastoral es la que deriva en una ortopraxis evangélica. Se compromete por las causas de El Salvador, se compromete por las causas de las personas y del pueblo de El Salvador, lo cual lo hace un testimonio más allá de la Iglesia Católica Romana y más allá incluso de la convicción cristiana en la defensa de los derechos humanos y en una manera encarnada de vivir el Evangelio, en una manera encarnada de proclamar el Evangelio. Por eso, con todo cariño, con todo afecto, nosotros creemos que don Óscar Arnulfo Romero no es el Salvador. Es de nuestra América, de nuestra América toda. Y también creemos que no es exclusivamente de la Iglesia Católica Romana, es de la cristiandad toda. Es de las personas de buena voluntad, independientemente de su convicción de fe o su cosmovisión de vida. Romero siempre, dice el hashtag, Romero siempre. Efectivamente este año cumpliría un siglo de vida, pero su pensamiento, su legado, su compromiso, es un testimonio de congruencia evangélica que seguramente prevalecerá. Este legado que nosotros nos atropiamos, que nosotros mantenemos vivo, es gracias a ese testimonio de congruencia. En la Iglesia Americana de México, vemos con preocupación la violencia que rodea nuestro país, expresada en la falta de respeto a la dignidad de la persona humana. Interpelados precisamente por la Palabra de Dios, vemos a las 30.000, oficialmente a 30.000 personas desaparecidas. Podría que decir 30.043, ¿verdad? En el 30.043, las cosas clandestinas, la violencia de género, la intolerancia religiosa, estos fundamentalismos ecuménicos, la intolerancia contra las personas de la comunidad LGBTI, los pueblos desplazados por causa de la inseguridad y por el foco de las áreas de las comunidades originarias. Vemos con alarma la aparente carta de naturalización de la corrupción, la criminalización de personas y organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos y de la clase trabajadora. En ese sentido, los profetas de la traición judío-cristiana exhortan a las personas de buena voluntad a estar del lado precisamente de las personas violentadas, como es el ejemplo que nos va a mostrar. A favor de la justicia. En este sentido, la comunión americana atiende desde la proclamación del reino de Dios y procura aliviar las necesidades humanas con cuidado amoroso, impulsando la transformación de las estructuras injustas de la sociedad y alentándonos a abaguardar la integridad de la creación. En este sentido, pues, también con el legado bíblico, a pesar de lo desafiante de la situación, como personas de fe, hacemos un llamado a la esperanza. Una esperanza con los pies en la tierra, como se ha dicho aquí en esta mesa, una esperanza basada en la verdad, una esperanza basada en la justicia que dé como fruto una paz honda, una paz sincera. Y en este sentido llevamos a la esperanza, que fue precisamente la motivación de don Oscar. La realidad se imponía, la realidad era tremenda, sin embargo, como persona de fe, impulsaba su convicción, su concepción del reino, de justicia, de amor, de verdad, y por lo tanto de la paz. Para los americanos, es verdaderamente un honor y un privilegio acompañar este centenario de la vida de don Oscar Arnulfo Romero, en este entorno ecuménico, en este entorno cultural, en este entorno cívico y profético, ¿verdad?, político. Estamos verdaderamente halagados por poder acompañar este festejo, esta conmemoración, pero sobre todo, en la convocatoria de apropiarnos del legado de don Oscar, de vivir del legado de don Oscar Arnulfo Romero, más allá de la denominación de fe que, nosotros representamos la cristiandad toda en este llamado, las personas de buena voluntad en este llamado, a vivir el legado de Oscar Arnulfo Romero, en palabras de él mismo, si me matan, dijo Oscar Arnulfo, porque estaba consciente de lo que estaba en juego, resucitaré en mi pueblo. Y hoy llamamos a ese pueblo para que nos apropiemos del legado de don Oscar y le demos vigencia a nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Gracias. Bueno, el legado lo beatificó por causa de la fe, por el antiguo y por la fe, que fue una forma elegante de decir y no decir las razones por las que murió, que como pocos santos en la historia, son las mismas razones por las que mataron a Jesús. por su compromiso con la justicia y fue asesinado por los poderes de la época, por los poderes políticos, militares y en publicidad activa o pasiva de las mismas instituciones religiosas. Y hoy por eso es importante ser llamado, es decir, estamos en un contexto en el que como sociedad ya debíamos haber reaccionado ante lo que está sucediendo y como iglesia también pues ya tendría que haber una respuesta más fuerte, profética, ante el acumulado de desastre que hoy llevamos a la sanación y parece que no sucede. Apenas poco a poco va haciendo en la iglesia católica institucional una conciencia y un compromiso todavía débil y por eso creemos que el ejemplo de Romero como muchos otros subistos también en nuestro país puedan alentar hacia la valentía a otros pastores y pastoras para que estén al lado de su pueblo en esta circunstancia. El 15 de agosto es la celebración y en la que va a haber un encuentro, una velada cultural en la Casa de la Solidaridad que hay en Patricio Sánchez 449 en la Colonia del Valle donde está la sede del zigzag y previamente hay una serie de actividades culturales ecuménicas que se van a estar acumulando en el cartel que podemos repartir a quienes lo deseen también nos pueden solicitar vienen esas actividades que han sido ya consensuadas hasta ahora pero que irán acumulando más y para eso se ha abierto en redes sociales un evento justo en el que se van a estar alimentando y colocando todas las actividades eventos reflexiones producciones que se vayan haciendo justo en torno a esta celebración para que puedan estar consultando en el boletín que está que les daremos también tienen la dirección precisa de este evento en redes sociales para que se pueda ir difundiendo y para que podamos ir también sabiendo de qué formas de qué maneras iremos conmemorando esta celebración les entregaremos ese tipo de actividades les entregaremos también una biografía mínima de Romero con el fin de rescatar su memoria sabiendo de que con el paso del tiempo pues la memoria se nos enfría porque la memoria histórica ya no ha pasado de que no nos acordamos lo que pasó en el 68 o después con la vida la sucia sino que no nos acordamos lo que pasó el día de ayer por la celeridad de los acontecimientos que se nos vienen encima es importante alimentar la memoria y para eso también estar en esta serie de materiales que nos ayudarán a hacer de esta celebración que es universal una oportunidad para justo crear solidaridad o hacerlos confluir desde diferentes lugares y poder enfrentar esta crisis que ya no puede esperar más puede ser demasiado tarde si nos esperamos ayer o mañana para tomar en nuestras manos el destino de nuestros pueblos que ha sido secuestrado por gente que tiene otros intereses que no son nuestros que no son los de la gente que no es el bien común no es la democracia es algo que aún no sabemos que es no es la barbarie institucionalizada y eso es lo que nos motiva justo a estar aquí en este momento y a poner por delante esta celebración entre otros que se irán que se irán viniendo en estos tiempos que nos ha tocado vivir agradecemos la presencia al consul a mi carmen al reverendo por compartirnos esas ideas y vamos a daríamos paso a una serie de organizaciones que están convocando justo este comité de conmemoraciones entre años por romero encabezados por el colectivo de iglesias por la paz que ha acumulado una serie de organizaciones por el observatorio de iglesias que también es un colectivo importante el centro de toro que se va a poner o que se va a dar la reunión de la humanidad teológica de México etcétera etcétera es un evento que irá sumando sumando convocantes y también sumando fuerza y bueno tendríamos un espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta a los conferencistas pueda hacerlo entre los medios que están presentes si no pues daríamos concluida esta conferencia con la posibilidad de seguir de tener abierto este canal de comunicación justo para mayores informes pueden comunicarse al 5523 9582 o por correo electrónico observatorioinclesial arroba y email punto com y a cualquiera de las organizaciones que están convocando por actividades gracias gracias gracias